Momento de jugar, momento de probar, el juego de la semana que esta vez es Far Cry 4. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho un hueco para ti en mi agenda. Tú y yo vamos a liar una buena. ¡Hala! Muy bien. En marcha. Far Cry 4 es uno de los juegos que más me sorprendió en el año. Por los escenarios, por la aventura, por la variedad de armas y por las misiones que lo transforman en un juego distinto. La historia es muy entretenida. Ajay Gal es un hombre común que desea cumplir la última voluntad de su madre, que sus cenizas sean llevadas a su tierra natal, Kirat. Respecto a su intención de llevar consigo los restos de un antal, es Juan y Gal, ¿eh? Antes de lograrlo, es tomado como rehén por Pagan Min, un extraño y sanguinario dictador. La aventura comienza luego de ser rescatados por una facción rebelde opuesta a Min. A pesar de que no era su objetivo, nuestro protagonista se verá inmerso en una guerra civil en Kirat. Hablemos del escenario. Es un territorio gigante y diverso, al que nunca vas a sentir repetitivo. La flora y la fauna variadas le brindan esa vivacidad a la zona. Esta exótica tierra nos permite jugar una gran cantidad de misiones primarias y secundarias y disfrutar de este mundo abierto para intentar reescribir la historia. En conclusión, Far Cry 4 combina lo mejor de un shooter en primera persona con los juegos de mundo abierto, logrando una aventura apasionante que nos dará gran cantidad de horas de diversión. ¡Mierda, mierda, mierda!